... Gobernador, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Queríamos preguntarle para iniciar la entrevista, cinco logros del primer año de gestión, si los tiene, si fuera un ranking, digamos, uno hace un poco un balance de esa situación, lo hace anualmente cada uno de nosotros, supongo que usted a esta altura está en condiciones de hacerlo. Bueno, en primer lugar diría que hay un mayor orden fiscal y financiero, se pagan los salarios en tiempo, lo cual no es poca cosa comparado con hace un año y meses atrás, se está al día con los proveedores, se han pagado las deudas y acreencias que se tenían de 2012, 2013, 2014. Está mejor organizado el sistema de salud, un poquito mejor organizado, tenemos más, fundamentalmente en los hospitales, no hemos tenido colapso en el NOTI, y hemos ampliado los servicios de pediatría en el carrillo. Hemos mejorado otros hospitales, como el Chestacó, por ejemplo, en San Rafael, y el Scarabelli en Tunuyán. En el Scarabelli estamos haciendo cirugías pediátricas que antes no se hacían, con lo cual también descogenteonamos el NOTI, que era lo que nos proponíamos. Tenemos mejor organizado el sistema educativo. Aún tenemos mayor presencia de alumnos y mayor presencia de docentes. Se encuentran el docente y el alumno en el aula y eso es positivo. Tenemos menos suplencias y mayores titularidades. Tenemos, bueno, grandes modificaciones de procedimientos legales, fundamentalmente en materia penal y en materia de organización financiera del Estado. Hemos modificado algunas leyes. Ahora, los logros para percibirlos por parte de la ciudadanía, de la persona común, en principio hay que estar, en algunos aspectos, muy vinculados al sistema, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo. En el sistema de salud, el 50% de la gente, un poco menos, 40 y algo, usa el sistema público, los hospitales y demás. El resto de la gente acude, o no acude al sistema, o tiene obra social. Por lo tanto, eso se relativiza, es decir, de la mitad de la población. Bueno, quienes se atienden en un hospital pueden percibir algunos cambios, pero no van a percibir un cambio sustantivo, como para decir, hay un antes y un después. Otro punto de contacto para evaluar es, de dónde lo ve la gente en la calidad educativa. Obviamente no ha habido logros en el año de gestión, se van a ver recién, muchos años después, la mejor organización. Y a su vez, en otros sistemas, o el propio educativo, los cambios tienen impacto cuando son consistentes en el tiempo, cuando no es que se hacen pequeñas cosas o cosméticas, sino cuando se hacen cambios que estructuralmente son necesarios hacer. Y luego, con el tiempo, se ven los resultados a medida que se avanza. En el campo de la seguridad, bueno, este mes recién es el mes donde estamos mejor en robos agravados, es decir, han bajado la cantidad de robos agravados levemente, de acuerdo al registro del Ministerio Público Fiscal, y de las denuncias al 9-11. Ahora es una baja muy menor, y además no se la puede atribuir, puede ser estacional, no se la puede atribuir a cambios de nuestra organización, hasta que no veamos un año, dos años, de un periodo sostenido de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, y, por supuesto, del mejor aprovechamiento de los recursos humanos policiales para la prevención, y de los tecnológicos de ocupar de otra forma los recursos de móviles, etcétera. Es decir, hacer un balance quedan como palabras mías. Yo veo muchas cosas mejor que hace un año atrás. Creo que la gente lo percibe así, que hay mejorías, pero tampoco es que esas mejorías están a la vuelta de la esquina como para decir, wow, cambió el gobierno y cambiaron las cosas de la noche a la mañana. Eso no creo que sea así. No necesariamente intervenir en la política económica desde el Estado es virtuoso. Es decir, si no se interviene inteligentemente. Por ejemplo, intervenir inteligentemente hubiese sido, y esta década no lo fue, industrializar más a la Argentina, en vez de depender de productos primarios, como ha sido el caso, volvemos al ejemplo de Ecuador y Chile, pero también es de Argentina. La soja, su principal renta, ha tenido una escasa industrialización en materia de aceite de soja, es decir, prácticamente se han vendido, las exportaciones han sido el producto primario básico sin valor agregado, sin etiquetas, sin envases, sin hacer aceite, sin hacer producidos de la soja. Entonces, la Argentina, lejos de haberse industrializado, se ha primarizado. Es menos industrial que al principio de la democracia, incluso. El sector industrial ocupaba un lugar más importante en la década del 80, que es lo que implica ahora, ¿no? Nuestras industrias, además, la buena parte de nuestras industrias son un poco competitivas. La automotriz, por ejemplo, es una industria muy protegida, pero nosotros no le estamos pudiendo vender autos más que a Brasil, y porque hemos cerrado el mercado. Entonces, por eso nuestros autos son más caros, y en Chile van en la mitad, porque decidimos tener una industria automotriz, protegerla, pero así son los costos, los autos salen más caros, ¿no? Nuestra industria tecnológica, en general, decidimos proteger a Tierra del Fuego, y hacer ensamblado solamente en Tierra del Fuego. Bueno, decidimos que esa era una política industrial, y sin embargo, esa ha agregado poco valor a esa industria, ¿no? Y hoy día sale más barato comprar en otro lado, en el exterior, una tablet, un teléfono, celular, qué sé yo, a pesar de que, es decir, nosotros tampoco no hemos industrializado, y entonces tenemos, al no habernos industrializado con calidad y competitivamente, lo que ha pasado es que tenemos más, mala distribución del ingreso. Y además, vuelvo a insistir, industrializarse con intervención del Estado, tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el vino se ha industrializado, y ha dado un valor agregado alto, es muy bueno, pero lo ha hecho a costa de muchísima tecnología, y menos mano de obra, ha ido perdiendo mano de obra, y eso ha afectado, ¿no? Entonces, ahí, el Estado debía intervenir, ¿de qué forma? No, que expulsar a mano de obra, porque hay veces que la tecnología va a reemplazar, como en el periodismo, como en cualquier lugar la tecnología reemplaza recursos humanos, lo que hay que buscar es qué cosas se pueden agregar de empleos nuevos que generen riqueza y, por lo tanto, aumenten productividad para que haya que distribuir, ¿no? En el caso del vino, probablemente la intervención es a crear más enólogos de calidad, por ejemplo, o más jóvenes que creen nuevos vinos, buscar, ¿no? Ampliar, esa sería una intervención inteligente y mejoraría la distribución del ingreso, desde luego. Y en el caso de vitivinicultura, en Mendoza, que es el 70% de la vitivinicultura, en el caso del país de la soja, bueno, porque eso ha sido toda la pampa húmeda, ¿no? ¿Qué no pudo hacer? A mí me gustaría que todos comprendieran, por ejemplo, que nosotros no podemos seguir funcionando con la empresa, esa de transporte tan deficitaria y pudiéndole transportar tan poca gente a tan alto costo y que eso no termine de comprenderse adecuadamente, que es para beneficio del interés general, no del interés particular. No es para que el gobernador viaje mejor en trole, es para que la empresa de trole o la empresa en general de transporte, no de trole solamente, preste mejores servicios. Y eso todavía no logramos salir de un poco de esa, si bien tenemos una iniciativa para cambiar la empresa de... Bueno, esas cosas las veo retrasadas. Hay una resistencia, digamos. Hay una inercia que... Y eso no me permite, eso yo lo armonizo con el resto del sistema de transporte público. Nosotros necesitamos cambiar el transporte público. Recién ponía un ejemplo de la industria automotriz. Si nosotros tuviésemos autos más baratos, habría más gente que accedería al auto, pero tendríamos otros problemas, más congestión y más contaminación. Es muy gráfica esa frase de Sanguinetti, que dice que un país desarrollado no es aquel país donde los pobres acceden al auto, sino donde los ricos viajan en el transporte público de pasajeros. No es un país desarrollado. Parece que tenemos un buen transporte público de pasajeros para ser desarrollado. Bueno, nosotros no lo tenemos. Para tener un buen transporte público de pasajeros, nosotros necesitamos hacer un cambio sistémico, es decir, de equilibrar que la renta que gane la empresa sea la correcta, pero que también que el servicio tenga incentivos para que la empresa gane, pero el servicio sea cada vez mejor y más amplio, que los recorridos sean justamente el flujo mejor de mercado intercambiado con los lugares donde el mercado no satisfacería esa demanda. La demanda de transporte en lugares alejados donde hay pocos pasajeros, pero tenés que pasar porque es un servicio público, no un servicio privado. O sea, armonizar eso está llevando demasiado tiempo. Eso me hubiese gustado avanzar más rápido. Lamentablemente tiene dificultades eso. Hay muchos cambios en el esquema de combustible. Por ejemplo, en la Argentina, eso depende de variables que no controlo, que no controla la provincia, entonces necesitamos tener mejor información y más sostenida en el tiempo acerca del valor del combustible, desestabilicen un poco los precios, y paralelamente modificar nuestra empresa de transporte público. En su discurso de asunción usted reivindica la figura del prócer de Sarmiento, reivindica también la figura del maestro, pide justamente valorar al maestro, y también hacer cambios profundos y estructurales dentro de la educación. El ítem Aula, y lo vuelvo a traer a algo que usted... ¿Es esta herramienta que vuelve a regular, a reestructurar la educación, o es una herramienta castigo? A ver, es interesante, probablemente termine siendo una de las cosas más emblemáticas del gobierno, no era la idea. Sí creo que hay un funcionamiento del aparato del Estado en general, y de la educación en particular, donde hay mucha plata que se invierte, un balance positivo de la última década es que la Argentina está invirtiendo en educación mucho más de lo que ha invertido en toda la democracia. Y eso es un buen dato, ¿no? Es decir, se invierte el 6% del producto más o menos, el 6% de lo que produce la Argentina se invierte en educación. Es un gran número, ¿no? Entre las provincias y la nación, ¿no es cierto? Es un número muy interesante. La pregunta es por qué en estos 10 años, 15 años últimos, se ha caído tanto el sistema educativo y los rendimientos de los pibes, de los adolescentes, de los adultos que van a la escuela, ha caído tanto. ¿Por qué? Y ahí, sin duda, es que el gerenciamiento al interior del sistema es malo. Es decir, si tenemos rendimientos más malos, ¿por qué es? No es un problema de falta de presupuesto. Presupuesto ha habido. Lo que no se ha hecho es administrarlo bien. Liderar al docente en el lugar correcto, al lugar correcto, a buscar esos objetivos. Nosotros teníamos, en general, una cifra de docentes con muchísimas suplencias y donde un pibe, en general en la primaria, pero también vale para la secundaria, pero en la primaria tiene un alto impacto, no terminaba familiarizarse con el docente por la alta rotación del docente. El alumno y el docente, para nosotros es clave en cualquier política educativa, es que se junten en el aula, que estén juntos cuatro horas, cuatro horas y media, que tengan una relación de intercambio, es imprescindible para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si el docente faltaba sustancialmente, eso no quiere decir que no pueda faltar, porque puede faltar, pero si tiene el incentivo para no faltar y estar en ese, y ese incentivo es económico, eso ha generado una sinergia positiva para el sistema. Se puede decir, bueno, pero el docente va enfermo a trabajar. Eso puede pasar un mes, pero no todos los meses. Puede pasarle un mes, el docente no se enferma habitualmente, salvo las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tenían su salida del punto de vista de ART, tienen su salida del punto de vista en la actualidad, con IT en aula incluido. Entonces, lo que se buscó es tener incentivos, no castigo. Es distinto. Y todo el Estado, el sector privado, está acostumbrado a tener incentivos, bonos por mayor productividad, no sé, etcétera. El sector público no ha convivido con eso. Da igual cómo se trabaje, todos cobran lo mismo por la misma tarea. El docente, lo único que lo diferenciaba era la antigüedad o la zona. Prácticamente, no había ningún incentivo. Y las zonas estaban mal distribuidas, escuelas de acá, del microcentro, cobran zona. A lo mejor cobran la mitad de lo que cobra un docente en una escuela urbano marginal, cuando yo me parece que es mucho más, sería mucho más meritorio premiar a la persona que está en una escuela urbano marginal con respecto a una escuela no urbano marginal. ¿Y este ítem lo incentiva usted a que sea un ítem de productividad el año que viene en otros sectores? Es que lo pusimos en muchos lugares. Lo que pasa es que el que más ha trascendido es el ítem aula. Por eso yo le quería hacer una comparación que es un tema que a mí no me hace mucha gracia, que es el juego. Pero ustedes pueden creer que nadie en el casino quería trabajar de noche. Entonces se puso un ítem que es cuando más van los clientes del casino, en la noche, se puso un ítem que el ítem es de nocturnividad o nocturnidad, no sé cómo es. Es decir, las personas que trabajan de noche en el casino cobraban un plus, le pusimos un plus. Eso fue el año pasado. Pasó desapercibido. Pero hay que buscar estos plus para incentivar a la mejora del servicio que es del interés general. Pongo este ejemplo que es muy extremo, que es el casino. Pero, por ejemplo, ahora, mire, en el aumento que quiero otorgarle a los policías, que más o menos va a ser el mismo aumento para todos los empleados estatales, quiero que una parte sea un ítem chofer. Porque resulta que ahora que hemos comprado móviles nuevos, que hemos arreglado motos viejas, que hemos arreglado móviles, tenemos muchos policías, muchos, perdón, tenemos todavía muchos móviles parados, porque el policía no maneja por múltiples motivos, porque no tenía ganas, porque vino una familia que no tenía auto y, por lo tanto, no estaba habituado y porque no le dieron cursos de manejo, cosa que este año sí hay cursos de manejo en el instituto. O sea, ¿de qué sale? ¿De qué sabe? Sirve saliendo, sabiendo manejar un arma, si no sabe manejar el móvil, se entiende, es decir, salían mal formados. Estamos dándole cursos de manejo también. Pero paralelamente a darle cursos, vamos a poner un incentivo que cobren una X cantidad de pesos por ser chofer y por mes, un poco igual que el ITENAULA. En este mes, si actuaste de chofer en la prevención del delito, haciendo los patrullajes, tenés un plus. De manera de incentivar a que estén arriba del auto, manejando el auto, con los riesgos que eso indica. Pero es un incentivo, no un castigo. El castigo es quitárselo después, pero el castigo, el motivo no era un castigo, el motivo no era un castigo, es promover que el policía maneje el auto, porque si no, o la moto. Ahora, este ITENAULA hoy está en la Cámara 2 de la Corte, donde se está revisando la constitucionalidad. Los dos gremios, tanto SADOP como SUTE, han ido a un recurso de inconstitucionalidad. Exacto. Hay tres expedientes, pero todavía no están en el proceso, hay que hacer la declaración, declaratorios y todo eso. Falta, que ha dicho la Corte, ¿qué cree, por qué está este ITENAULA? Así que usted dice que es un incentivo, ¿por qué ha llegado a esta instancia entonces? Lo cuestiona el SUTE. El SUTE y el gremio lo cuestionan y entonces fueron a la legislatura, hicieron las manifestaciones, hicieron asambleas, hicieron paros. en cada uno de los ámbitos se impuso el gobierno en el sentido nosotros hemos seguido adelante y recurrieron a la justicia con argumentos de inconstitucionalidad, lo cual creo yo no hay ningún fundamento para la inconstitucionalidad. Se procedió de acuerdo a derecho y qué lugar de la constitución dice que no se puede poner un incentivo. los fundamentos en ningún lado cuestionan, mencionan un artículo de la constitución donde es inconstitucional. No obstante, bueno, la Corte lo tiene para resolver. Yo espero que lo... ¿La Corte? Yo espero que la Corte lo resuelva rápido y bueno, y desde luego espero que lo dé constitucional. O sea, espero yo que sea así. Sería un gran retroceso si no fuera así, pero bueno, pero la Corte tiene la última instancia de interpretar las leyes, ¿no? O sea, esa es su facultad. No, no, digamos, si la Corte dijera eso no hay mucho más para hacer si dijera que es inconstitucional. Gobernador, recién hablaba de los policías. Este año se declaró la emergencia en seguridad por 18 meses y quizás con una prórroga de 6 meses. ¿Usted piensa que lo van a tener que pedir esta prórroga para poder cumplir? No sé, la emergencia son cosas que muy interesantes en la opinión pública repercuten, no emergencia, emergencia, ¿qué es emergencia? En realidad, en general son reformas legales a los efectos de contrataciones directas o formas de alcanzar objetivos de provisión de servicios y demás distinto a las normas legales y corrientes. Es decir, se declara la emergencia, declarar la emergencia no tendría ningún sentido sino paralelamente otros artículos de esa ley dicen modificamos esto, 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 esto a los efectos de las leyes troncales las dejamos en suspenso durante 18 meses, ¿no es cierto? Con lo cual, nosotros volveríamos a comprar, no sé, chalecos, antibalas con el procedimiento de una licitación normal. No creo que cambiaría mucho con la previsión que podemos, con lo cual, diría yo que no advierto la necesidad de tener que ampliar mucho la emergencia por esos motivos. Sí creo que vamos a tener si funciona bien el Código Procesal Penal y si funcionan las detenciones un poco como están previstas en el riesgo procesal del 293 del nuevo Código Procesal Penal es probable que tengamos emergencias penitenciarias pendientes que son modificar estructuras de las penitenciarías y demás para un alojamiento de otro tipo. en algunos casos más masivos y demás pero tendría que cambiar todas las justicias porque va a haber un neto es decir hoy día una persona está en prisión muchas veces tres años con prisiones preventivas porque la justicia no lo resuelve rápidamente ¿no es cierto? entonces si la justicia funcionara más rápido con este nuevo Código probablemente esas personas con prisión preventiva de tres o cuatro años bajaría la cantidad de años que estaría esperando su condena bueno si lo condenan ya de poco tranquilo que eso queda en su condena si no estaría absuelto por lo tanto estaría en la calle no estaría en la penitenciaría ¿no es cierto? por lo tanto va a haber un neto ahí de gente que se va a ir y gente que va que va a quedar pero que en general ese neto seguramente va a ir para arriba más gente detenida más gente detenida se va a necesitar más infraestructura física y más infraestructura de apoyo a la red socialización ¿no es cierto? docentes deportes etcétera etcétera ¿no? en el sentido del trabajo penitenciario de custodia y seguridad de las personas detenidas y también de resocialización ¿no? cuando usted habla de eso la parte de emergencia esa puede ser que se justifique mantenerla mantenerla bueno justamente como habla de eso la pregunta se decanta digamos ¿cuánto cree que va a crecer la población penitenciaria con la aplicación con la aplicación del nuevo código? a juzgar cómo está funcionando la justicia en estos 60 90 días que está a mitad de camino aplicándose el código procesal penal este ha habido un incremento en robos agravados con armas de más gente que ha quedado detenida unas 70 80 personas y después ha habido un incremento de unas 80 90 personas por violencia de género que después del caso a Yelen en particular bueno ante la mera denuncia de una persona o de alguien se han procedido a detenciones de violencia de género en ante el miedo natural de las fiscalías de los jueces de garantía estamos haciendo un trabajo ahí junto con un sector de la justicia con la procuración y salud tanto Ghiacci como Gullet están muy concentrados en ver el tratamiento del victimario también ¿no es cierto? porque no se lo puede tener toda la vida detenido sino que al contrario la idea sería tratarlo si es una persona recuperable hacer un tratamiento psiquiátrico y bueno y que ahí la justicia luego determine su libertad en base a un tratamiento ¿no es cierto? estamos trabajando entre salud y la procuración en eso con pabellones especiales y demás este así que creo que ese número no va a seguir creciendo sino que va a ser un número que va a ir fluyendo va a ir fluctuando pero en general alrededor de un número más o menos fijo en el caso de los robos agravados nosotros creemos que el antídoto para bajar la cantidad de robos agravados es que la gente se reitera en el delito mucho mucho que las mismas personas que roban a mano armada o con un arma en general es un mismo circuito ¿no? la misma cantidad las mismas personas si hay detenciones más más firmes en ese sentido deberían bajar los robos agravados como ha pasado un poquito en este mes y pero también debería aumentar la cantidad de detenidos este y podemos tener no sé pero 200 300 personas netas más pero insisto todas estas presunciones cada año pero todas estas presunciones son en la medida en que todos los factores se mantengan estables es decir que el código de procedimientos se siga aplicando pero que los tribunales superiores tengan condenas rápidas no estén cuatro años para resolver un caso ¿se entiende? o sea si se dan todas esas circunstancias estimamos que 200 300 personas anuales al año pueden ir aumentando condenadas quedarían condenadas exactamente y respecto un neto digamos pero funcionando todo después cuando hayan 600 y si mantienen la duración de cuatro años un juicio se va a ir acumulando gente ¿no es cierto? es decir hay que ir viendo todos los los factores digo no solo la detención inicial ¿no? con la herramienta de la emergencia podemos ir construyendo cárceles pequeñas distribuidas un poco de 50 personas y demás que no sean para gente peligrosa sino sean personas que cometen su primer delito o delitos relativamente ¿en departamentos? claro distribuidas en algunos lugares cárceles chicas y eso se podrían construir relativamente rápido relativamente rápido entonces ahí probablemente quepa una ampliación de la emergencia pero está pensando cárceles en las regiones en el Valle de Duco eso está claro lo escuché mencionar tres veces la calificación de robo agravado ¿cuáles son los delitos que más le preocupan? ese ese bueno el homicidio desde luego pero el homicidio no es no es un delito habitual si bien hay bastante más homicidios de lo que debiéramos tener ojalá no tuviésemos ninguno pero hay homicidios en el mundo y nosotros tenemos una tasa no tan grande de homicidios cada 100.000 habitantes pero el homicidio es el delito obviamente la pérdida de la vida es el más pero el que más está impactando hoy día es el robo agravado son es el robo con armas el habitual robo que seguramente todos los televidentes toda la gente que nos está escuchando o viendo el más el más habitual es que roban el celular que le roban el dinero en la calle que le roban la bicicleta el habitual y en general se hace con un arma con un arma ficticia o real con una navaja con un arma de fuego ficticia o real digo puede ser un arma de juguete pero que sabe la víctima así de juguete bueno el robo agravado es ese es que es con armas es el que me preocupa porque primero porque es una situación muy violenta muy muy y porque mete mucho miedo y genera la psicosis de las personas no viviendo en libertad y la verdad que paradójicamente es el que más afecta a los sectores más pobres y a los sectores trabajadores y a la clase media es el que tiene alarmado en general tiene alarmado a los papás las mamás cuando mandan a su chico a la escuela secundaria que sale que a la vuelta en el barrio lo robaron y eso es que ese es el que más me preocupa y creo que es el que más se puede atacar de corto plazo y la forma de atacarlo es no encuentro otra yo sé que se dicen muchas cosas pero nadie ha probado en el mundo que esas personas que son que cometen esos delitos son personas sin duda alguna que alteran la convivencia pacífica es decir es persona que está dispuesto es un contrapropista que sale como a trabajar dice la habitual voy de caño dice no bueno voy vamos a comer un asado no sé va a ser vulgar salí de caño mañana bueno salgo de mañana o sea es un contrapropista que un día decide salir y bueno y agarró una mujer en la parada del ómnibus y le robó todo y con eso vive dos o tres días un celular después lo reduce que entra a una casa pispean hasta que ven que sale en la familia y le hace una entradera cuando están sacando el auto o parece que esos son los son los que esas pequeñas banditas son las que más daño nos están haciendo la convivencia pacífica y además están alterando el miedo están alterando vivir en libertad de la gente es decir si uno no tendría por qué estar todo el tiempo preocupado al salir a la calle disfrutar esas cosas usted gobernador hablaba hace un momento acerca de esta sensación que tiene la mayoría de la población tienen ¿cómo miden este tipo de hechos? hay distintos hechos nosotros vamos a hacer una vamos a hacer una encuesta de victimización que va a ser la primera que se va a hacer en no sé en cuántos años en Mendoza la vamos a hacer con la DEYE y con la metodología estándar internacional que son unas preguntas que están pre pre estandarizadas ¿no es cierto? bueno que tiene distintas preguntas ustedes en sus los últimos seis meses en el último año usted o alguien de su familia sufrió un robo sufrió un asalto caracterizando cada uno de ellos que nos va a dar una cifra real de diagnóstico y nos va a dar muy alto nos va a dar más alto de lo que se denuncia porque lo que se denuncia siempre es inferior a lo que se tiene ¿no es cierto? y finalmente cerrando un poco este tópico de seguridad también está relacionado con el tema de la justicia la llegada de José Valerio tiene que ver con estos cambios que se piensan aplicar también en materia judicial y además de esto ¿no? ¿cuáles son las miradas que le puede dar el doctor Valerio? y finalmente si la próxima candidata de la Suprema Corte tiene que ser una mujer bueno a ver dos cosas la primera en el orden que lo preguntaste la primera es decir Valerio tiene un criterio distinto a Palermo digamos son doctrinas distintas muy distintas en la corte venía imponiéndose en materia penal en los últimos años el criterio de Omar Palermo en el entendimiento que él es un especialista en los temas penales pero con un criterio definido Valerio va a venir a darle otro criterio confrontativo más duro de más mano dura de más proclive a la detención de las personas y privarlos de la libertad un poco el criterio que tiene este gobierno y que creo que tiene la mayoría de la población acerca de que la principal herramienta es sacar de circulación a esas personas de la sociedad privarlas de la libertad para que no nos tengan a maltraer por lo tanto le va a dar otra minada cuán importante es la corte a los efectos de que va a tener resultado inmediato en la justicia y va a tener resultado inmediato no inmediato yo eso lo dije antes lo digo ahora lo dije durante el proceso y lo digo ahora ese resultado inmediato es cambiar un criterio el criterio de la corte es un criterio que siguen los jueces por ejemplo un juez de San Rafael que cuando le denuncian un robo de dinero él le pone como condición es un juez muy conocido es un personaje muy típico de San Rafael que él dice me denuncian un robo de dinero y dice ¿cuál es el número de los billetes? dígame porque si yo encuentro en el allanamiento ese billete ¿hay alguna persona que sepa el número de los billetes que tiene en el bolsillo? sin embargo él lo pidió en varias oportunidades en oficios y él se ampara en que la corte y la sala penal dice que hay que tener indicios serios para dar un allanamiento de que se cometió un delito imagínense a donde ha llegado ha llevado esa discusión y se ampara en lo que dice la corte bueno va a haber una persona en la corte que va a decir lo contrario al menor indicio se otorga un allanamiento con indicios más 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 leves eso es lo que va a cambiar ahora no es que va a cambiar inmediatamente un criterio en toda la justicia de hecho se va a ir haciendo doctrina referido a la segunda pregunta es referido a si se produce una nueva vacante en la corte para mí es un debate que yo sé que es políticamente incorrecto pero que la verdad que no logro entender nadie me da una razón sustantiva y fundada acerca de lo contrario yo creo que en la justicia hoy hoy incluso durante mis 11 escasos meses de gobierno yo he mandado 14 funcionarios judiciales nuevos jueces de familia defensores fiscales y demás no saquemos los dos cargos políticos es decir el procurador y el juez de la corte sino jueces que son los que aplican la mayor cantidad de denuncias porque en realidad son jueces de primera o de segunda instancia la mayor cantidad de denuncias no llegan a la corte están ahí de esos 14 funcionarios 10 son mujeres y 4 son hombres hoy en la justicia el 68% 66% son hombres y el 30 y pico restantes son mujeres perdón inversa 60 y pico por ciento mujeres el resto son hombres en la en la corte en la en los jueces de familia que son donde debieran haberse regulado todos los problemas de violencia de género porque obvio que todas las violencias de género se han iniciado como conflictos intrafamiliares es decir en general esos femicidios son origen en las propias parejas la mayoría de ellos debieran haberse tramitado en esos jueces de familia son los que de alguna forma han fracasado en todo este tiempo en la violencia de género allí el 70% 70 y pico por ciento son mujeres entonces cuando me dicen tiene que haber una mujer en la corte para que le dé una visión de género a la corte en primer lugar diría yo a la corte llegan muy pocas causas por lo tanto ese argumento valdría más para las primeras instancias y en las primeras instancias está cubierto en las primeras instancias insisto con el ejemplo de familia ahí no había perspectiva de género yo creo que es distinto y mandar una mujer a la corte si una mujer no tiene perspectiva de género solo es mujer tampoco agregaría agregaría nada entonces ese debate de tiene que ser una mujer lo mismo le expliqué a la vicegobernadora a Laura a ver perfecto Laura si hay una mujer con perspectiva de género cosa que ella no agregaba es decir mujer solamente si hay una mujer que reúne los requisitos de Valerio que tiene una posición doctrinaria contraria a la que ha primado en la justicia en la última década que es la de Palermo y tiene personalidad para enfrentarse en un debate en la corte y en la sala penal si hay una mujer y que yo conozca y tenga confianza que le voy a dar un cargo de por vida y le tenga confianza no yo personalmente digo de que esa es la doctrina y que tiene personalidad y que se va a imponer adentro de la corte manda una mujer pero no yo no la tenía o sea yo no conozco una mujer con los por lo tanto para mí es te respondo a la pregunta final si hay una mujer para el perfil y se libera un cargo de esa especialidad porque convengamos que se fue uno de la sala penal se fue Salvini de la sala penal y lo reemplazamos con una sala penal ahora yo he visto no sé se fue una mujer y acá nadie dijo nada o sea se fue que Melmager que tenía una presencia muy fuerte era Messi no sé y la reemplazaron con Mario Adaro o sea no y nadie cuestionó nada y no digo peyorativamente nadie dijo ahora resulta que ha explotado que tiene que ser así y ahí tomaron una opción una opción política a mí me dicen que yo quiero manejar la justicia si yo quisiera manejar la justicia hubiese mandado gente de mi riñonada a la justicia pero mandé dos funcionarios judiciales dos personas hechas con simpatía conmigo con simpatía con mis ideas y yo con simpatía de las ideas de ellos porque en realidad ellos me han ayudado a redactar estas leyes que yo he mandado a los cambios de los códigos y demás busqué a Gule y busqué a Valerio si quisiera manejar la justicia hubiese puesto gente de la política de hecho Celso Jaque mandó su ministro de gobierno lo mandó Mario Adaro en reemplazo de Kemel Májer se fue BOM y lo reemplazó con Omar Palermo Paco Pérez que era su amigo compañero y demás optaron hicieron sus opciones yo hice una opción por funcionarios del Poder Judicial que simpatizan con mis ideas y que yo simpatizo con las de ellos pero no con el ánimo de manejar la justicia solo un detalle de lo que está contando porque me parece interesante el desarrollo de la argumentación quizás sea porque se trata de impartir justicia y se trata de lo simbólico que significa tener una mujer jueza eso usted no lo contempla sí no sí lo contemplo insisto en la respuesta yo privilegié en esa definición me costó muchísimo porque porque yo creo que fue manipulado el debate yo y yo yo sé quienes lo manipularon yo sé quienes lo manipularon y es un grupo de mujeres vinculadas a la Facultad de Ciencia Política y a la Oficina de Derechos Humanos de la de la de la Corte todo el debate de Valerio parecía que los femicidios había cometido Valerio o sea llegamos a un nivel de locura claro votación mediante eso ha quedado relativizado pero no fue bueno el debate cómo forzaron esa 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 discusión yo expliqué que para mí era mucho más importante muchísimo más importante tener un criterio de derecho penal distinto al de Palermo y al que ha tenido la Corte en los últimos años que poner o no una mujer y pareció que yo era un femicidio femicida porque dije eso y yo lo fundo en que es mucho más importante incluso para el combate y la sanción de los femicidios que esté Valerio en la Corte y no una mujer que acompañe lo que piensa la otra posición del así lo explico mire vamos a poner un ejemplo práctico porque si no parece una discusión entre filósofos si el triple femicidio femicida de trapiche en vez de simular que fue robado y se iba al hospital central a curarse hubiese ido a la séptima y se presentaba ahí y decía mire yo he matado a estas personas este me volví loco he matado a estas personas este vengo a ponerme a disposición de la justicia el juez interviniente el fiscal interviniente y el juez de garantía interviniente según el código penal según la ley vigente que está vigente hoy tenía la facultad de dejarlo en libertad y decir bueno mire señor usted se va a ir a su casa le vamos a hacer dos o tres días uno de estudio no sé qué y se va a ir a su casa y lo vamos a llamar cuando lo elevemos a juicio el fallo de palermo que firmó la justicia en diciembre cuando estaba terminándose el año y yo acababa de asumir a 10 15 días de asumir pone entre los ejemplos que si la persona demuestra después de haber cometido los delitos graves o muy graves demuestra voluntad o su arrepentimiento o no evade lo ideal es que esté en libertad para no seguir un poco amontonando gente en la penitenciaría ese es el concepto y lo dice la resolución yo pregunto qué hubiese pasado si esa persona si hubiese quedado hubiese quedado en libertad pero claro nadie se hace esas preguntas porque son incómodas incluso yo mismo semi arrepentido de estar diciéndolo porque mal tomados pueden ser entonces qué es más importante un criterio penal en confrontación al otro o que sea mujer u hombre qué es más importante bueno para mí esto es más importante y por eso lo fundé y la peleé y me costó porque yo yo sentía incómoda a mi esposa sentía incómoda a mis colaboradoras mujeres sentía incómoda bueno la sentía incómoda a la vicegobernadora obviamente sentía incómoda a la gente de violencia de género que está en mi gobierno a a a a la chica de Libres del Sur a Fuso sentía incómoda a Marcela Fernández la subsecretaria de Desarrollo Social lo percibía lo notaba me lo decían o sea para mí fue doloroso o sea y para mí fue tergiversado en el caso del del aborto no punible yo diría que el estado mendocino en los últimos tiempos si hay una persona que requiere ese servicio en el hospital público se le presta no está protocolizado adhiriendo al protocolo nacional de la corte no obstante el ministro de salud está trabajando en esa dirección nosotros creemos que que vamos a tener una norma para ofrecer ¿no? una norma específica para ofrecer en esa línea con algunas restricciones pero en la misma línea pero lo vamos a tener más adelante y no no vamos a evadir eso para este año para el 2017 digo ¿de qué depende? ¿de una ley o un decreto? no dependería de nada en particular probablemente de una resolución del ministerio de salud nada más porque está el protocolo es una acordada de la corte es una sentencia de la corte o sea que usted tiene decidido esto bueno lo estamos trabajando con otras provincias en la provincia de Buenos Aires y demás estamos estudiando como digamos alguna norma que que con la línea directriz de la corte ponga determinadas restricciones para que esté regulado de alguna forma en los servicios públicos provinciales respecto al aborto que es un tema muy sensible también ¿qué pasa con la ley de educación sexual? bueno a nosotros nos parece que no hace falta una ley en sí de hecho hay vigente una norma hay que aplicarla adecuadamente y en ese sentido nosotros estamos desarrollando un programa de educación sexual en las escuelas que aspiramos a que sea más masivo y nos parece que ese justamente ese instrumento es infinitamente más útil que cualquier otro a los efectos de contribuir a menor violencia de género y a mayor información acerca de la sexualidad etcétera y tomo casos puntuales el último conocido el instituto próbolo en Luján de Cuyo anteriormente los casos en el Algarrobar en los basurales de las eras también ¿qué le depara a estos niños? en primer lugar una respuesta que sirve para todos los servicios sociales nosotros necesitamos tener servicios inteligentes en materia de la atención de la minoridad y en general de los sectores más vulnerables inteligente ¿qué significa inteligente? yo puedo decirte hoy día explicarle y va a quedar como un número nosotros tenemos 1200 chicos que están tutelados por el Estado es decir son chiquitos que han cometido alguna falta o algún delito mejor dicho no falta algún delito menor en general por ahí hay algunos homicidios pero son delitos graves o no tan graves pero delitos al fin y que la justicia determinó que la tutela jugar porque no tiene una familia estable porque son más de mil chicos en Mendoza esos chicos que la justicia ha determinado que bueno no tienen una familia estable o vínculos cercanos con los cuales relacionarse y demás los ha puesto bajo tutela del Estado el Estado tiene unos servicios para eso bueno los que están detenidos el COSE o el ex COSE los que no están detenidos que son todos estos chicos tutelados todos estos es la DINAF el punto es que cada cada uno de esos chicos está a cargo de personal de la DINAF a cargo está en las manos de Dios en mi criterio porque no hay un sistema protocolizado que haga responsable a personas sobre protocolizado que ante determinada cosa debe estar que toda la semana deben estar tres o cuatro veces juntarse ver cómo anda de qué está viviendo dónde está viviendo no sé tutelarlo en serio digamos guiarlo bueno esos servicios esos servicios nunca han tenido revisión yo quiero revisarlos porque la verdad que es un arma de doble filo para la sociedad porque esos chicos no es conveniente que estén en prisión privados de la libertad sería peor que los tuviésemos privados de la libertad pero tampoco pueden estar en la calle solos sin ninguna tutela del Estado siguiéndolos eso para mí es esa es la gente más vulnerable digamos de minoridad y juventud adolescencia digamos eso no 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 ¡Gracias!